Y hoy con las cámaras de La Gran Vidriera hemos invadido el rodaje en el set de la película de Roberto Lapenta, Tangente. Estamos en un bar que se llama 788 y que está en la calle Arenales entre Callao y Río Bamba. Y por supuesto hoy tenemos un honor enorme, tenerlo a Darío Lopilato con nosotros. ¿Qué tal Darío? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muchas gracias. Qué presentación. Muy amable. Bueno, por favor. ¿Qué te puedo cobrar? Soy petiso y ahora no voy a salir porque voy a ser más alto después. No, la verdad que contento, contento de estar acá. Es un proyecto que ya venía Roberto del año pasado. Me había dado el libro y mi temor era no poder estar por el tema de fechas. Pero quería estar, quería estar. Yo ya había ido a ver su primer película fue, ¿no? Sentencia de violación. Exacto, sentencia de violación. Me encantó, me encantó la onda que le puso, me encantó. Estaba muy bueno y nada, siempre teníamos esa cosa de que también de una u otra manera, yo le digo a él, yo hacemos terapia. Yo siempre le cuento los proyectos que tengo y él me dice, no, mira, anda por este lado, anda para el otro lado. Así que nada, era importante estar presente acá. Bueno, y Roberto también me ha convocado a mí para ser un personaje en esta película. Hola. Y hoy, ¿cómo te estás moviendo? ¿Cómo estás sintiendo este rodaje? Bien, no, y aparte cada vez con más bríos y, bueno, con la participación acá de Darío, que fue un placer. O sea, es un amigo que ya hace rato que veníamos con el proyecto de que lo vamos a hacer, que no, que sí. Bueno, al final surgió, lo vamos a hacer. Y, bueno, hoy hicimos la escena justamente de una de tus, de la que vos le vas a hacer terapia, vos vas a ser la psicóloga. Sí, ella va a ser la psicóloga de tu novia. Mi paciente. Exactamente, la paciente. Por eso vine yo a ver qué pasaba en el boliche con mi paciente. En realidad te está contando, Natalia te va a estar contando toda esta escena en terapia. Entonces, bueno, justo, Dios, bárbaro. Me levanté, me levanté, porque el personaje que hace, que interpreta a Darío Lopilato. ¿Qué es él? Sí, sí, claro. Soy yo. Bueno, quería encarar a una señorita en un boliche, la típica de Encare, que yo le digo, yo soy tímido, como, bueno, si armamos algo acá y parece que ya, viste, era como la, estaba abierta. Tímido, me parece. El personaje no era nada tímido y a él le salió. O sea, vos creés que lo cambió, como autor del libro, lo cambió al personaje o en realidad... Un poquito lo cambió, pero bueno, es la creatividad del actor, ¿no? Una vez que te tiran las líneas, a mí me gusta crear. Creo que el momento más jugoso del actor es cuando empieza a investigar el personaje. Eso se ve estimulado por el director. Cuando el director te pide dar un poquito más, recién empezamos a hacer esta obra. Y, viste, yo me gusta hacer mi laburo y que el director haga su laburo. Entonces yo le dije, me acerqué, me acerqué al director y le dije, usted dígame si subo el volumen o bajo el volumen, lo hago más arriba o más abajo. Así que la obra maestra es del director. Roberto, vos le das mucha libertad a los actores, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, me gusta que vayan por un camino, pero que dentro de ese camino lo vayan guiando. O sea, la idea del director es justamente eso, que creen, pero le va marcando el camino, ¿no? Por acá, por acá, pero no te pases de este lado o del otro. Siempre hay que darle la creatividad. No me gusta encasillarlos tampoco, ¿no? Como que no haces esto y repetir la letra, no. O sea, que creen, pero que más o menos... ¿Y qué pasa con el libro? Como autor del libro, ¿te gusta o no te gusta que de repente por ahí se vayan un poco? Lo que yo siempre les digo es lo mismo. Pongan sus palabras, mantengan la estructura de lo que está diciendo, pero pongan las palabras porque de esa forma va a ser más natural. Porque si uno... Esto no es un clásico, ¿no? Que uno tiene que respetar la forma de hablar. Acá uno puede crear, pero siempre manteniendo el estilo de lo que se está diciendo. Pero pueden, obviamente, pueden poner sus palabras. Esa es la idea. Bueno, hoy hemos visto una escena preciosa. Además, hemos visto una escena de amor aquí. No les voy a contar nada porque lo vamos a reservar para el día del estreno en el cine, ¿verdad? Obvio. Y ahí los esperamos a todos. Falta una escena más todavía para firmar. Se salvó porque no tiene ninguna escena conmigo. Porque si no, vos te imaginás lo que hubiera sido eso. Ahora las vamos a presentar a las chicas. Ah, que vengan. A ver, chicas, adelante, adelante. A ver, presentala, presentala. Ahí está Natalia. Natalia, el personaje que se lo va a encarar. Que le diste un beso de amor. Que le diste un beso de amor. ¿Querés que lo repita ahora? Bueno, dale. Bueno, la verdad, estamos trabajando bastante con ella y la verdad, están creando unos personajes muy buenos. Bueno, felicitaciones a todas, a todos, y bueno, a todos y a todas, quise decir. Bueno, y chicas, mucho amar, que terminen muy bien todo este trabajo. Y Natalia, nos encontraremos en la próxima toma de tangente. Con tu psicóloga, cuidado conmigo, eh. Darío, muchas gracias. Un gusto, un placer. Gracias por ver. Chao.